Muy buenas noches compañeros en estudios, buenas noches, el auditorio de HCH Noticias, en efecto, cuando ya apuntan a las siete con un minuto de la noche, estamos situados exactamente en la gasolinera que conduce hacia el sector de las casitas, la Universidad Católica, la Colonia, la Quesada, los laureles, pues luego de emitir esta ordenanza por parte de las autoridades desde horas de las tres de la tarde, muchas personas se desplazaron a diferentes gasolineras para poder abastecerse de combustible, algunos quedados, pero la principal disponibilidad de ellos era poder abastecerse por hoy, ya que está establecido que es de tres de la tarde hasta diez de la noche. En realidad, a esta hora ya podemos ver un movimiento no tan pesado como a eso de la tarde, ya que las filas son más cortas y el servicio en realidad se está prestando bastante rápido, bastante eficiente. En el lugar, por supuesto, también de manera coordinada, sincronizada, está la policía militar y también la policía preventiva para poder calmar el congestionamiento, ya que es una arteria que va a diferentes colonias de Teuxigalpa y también de Comayagüela. Buenas noches, caballeros, viene en busca de combustible, no va a tener la oportunidad mañana y ¿qué espera usted para que también mañana pueda darse esta nueva oportunidad y que no les esté a ustedes afectando, ya que también, bueno, ahorita no pueden operar, pero ¿desde hace cuánto no echaba combustible? No, el taxi no es mío. ¿No lo anda trabajando? No, solo ando llenándolo. ¿Andaba en ti? Más o menos, más o menos, ya anda poco. ¿Hace cuánto está haciendo la fila? No, acaba de llegar, hace cinco minutos. ¿Bastante rápido, verdad? Sí, está movido bastante. ¿Cómo ha visto el movimiento en la demanda gasolinera o esta fue su primera opción? Primera, primera, viva aquí un mateo. Bien, muchas gracias, ¿su nombre? Alexis. Muchas gracias, Alexis. Bueno, como ustedes pueden ver, el servicio bastante, bastante rápido, pero ¿qué estará pasando en el sector del country? Compañero Carlos Raudales, vamos con ustedes en cámaras de Luis Fiayos, compañeros. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandra Navarro, en esta dinámica del periodismo en HCH. Estamos ubicados en el sector del country. Mire usted cómo es que luce a esta hora esta estación de combustible, completamente abarrotado. Aquí han llegado cualquier cantidad de personas en su vehículo y también en, bueno, también traen algunos tambos o galones para llenarlos y abastecerse de el combustible. Vamos a tratar de hablar aquí con un caballero. ¿Usted ya preparado? Preparado, ya llenamos el combustible, echamos el combustible a la moto y llevamos una reservita de un galón. Sí, está difícil esto, está perro, como dicen. Bien difícil, bien difícil, porque miro de que solo mañana van a habilitar, pero habilita y no tenemos dinero, no han pagado, a la gente que no le han pagado, ¿cómo va a hacer para comprar su alimentación? Ahora usted lo que dice, si mañana van a habilitar centros, en este caso supermercados, pero si no hay dinero, prácticamente estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, sí. Ahora la pregunta creo, ¿podrá viajar a Soluteca 1? ¿Cómo dice don Eduardo? ¡No! Ya su respuesta la tiene, amigo. Bueno, mucho gusto. ¿De qué colonia viene? De los laureles. De los laureles, ¿verdad? Bueno, bueno, mucho gusto, mucho gusto, que le vaya muy bien. Esto es lo que está ocurriendo aquí, Cese, a Pablo, en el sector del country, hay una estación de combustibles aquí y está completamente abarrotado. También recordemos que esta estación de combustibles está relativamente cerca del mercado mayoreo y están llegando algunos camiones hasta este sector para abastecerse de combustible, mismos que vienen del sector de Lepaterique, camiones que han ingresado cargados de verduras, de frutas, hacia este sector. Otro vehículo, podemos apreciar aquí, que está, pues, también cargado. ¿De dónde vienen ustedes? De la colonia Los Laureles. ¿De los laureles vienen ustedes? ¿Vienen a abastecerse? Sí, venimos a llenar combustible. ¿Qué es lo que transporta, moviliza aquí? Eh, pan, pan para, para la pulpería llevamos nosotros, sí. ¿Usted distribuye este pan en todas estas colonias aquí de, de Comayabuela? Sí, lo que es el San Francisco, los Laureles, la Oroquina, así en varias colonias le entregamos productos. Ahora, ¿los precios cómo andan? Eh, porque se está diciendo que se han alterado algunos precios en pulperías. Eh, no, 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 ¿para qué? La panaría está lo mismo a a 16 y a 20 le entregamos otra la pulpería a los clientes. ¿Ustedes lo distribuyen al precio normal, pero en las pulperías es donde se están incrementando los precios? No, pues, hasta ahorita los demás clientes, yo he visto ahí que he estado entregándole y ellos venden al instante a 24, normal, cuatro pesos y cuatro nosotros también. Bueno, muchas gracias, hay que estar pendiente de eso también. Eh, esto es lo que podemos nosotros informar, Pablo, a esta hora de la noche, las filas son prácticamente interminables aquí en este sector, nosotros con este contacto, si no hay consulta, vamos a regresar hasta el estudio principal.